La multinacional francesa Edeis ha declinado participar en el concurso para gestionar Corvera. Despejado el camino para Aena, el viernes tiene lugar el próximo hito para adjudicar el aeropuerto. Este viernes se constituye la mesa de contratación y la mesa abrirá la oferta técnica y posteriormente abrirá la económica de cara a valorar esa oferta que se ha realizado, porque lo que se diga por parte de Aena en esa oferta será lo que marque el contrato y la futura explotación del aeropuerto. Un aeropuerto, el Internacional de la Región de Murcia, que lleva años cerrado. Escenario de numerosas vicisitudes entre la anterior concesionaria y el Gobierno regional, ahora ha llegado su momento. Una vez que se produzca la valoración y resulte adjudicataria la empresa que se ha presentado, previamente la comprobación de que se reúne todos los requisitos en la oferta de acuerdo con el pliego de la licitación, se produciría la adjudicación y a partir de ahí la empresa adjudicataria Aena dispondría de un plazo para obtener los correspondientes permisos y certificaciones por parte de la Agencia Española de Seguridad Aérea para poder operar el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. No se aventuran a dar fechas para la apertura definitiva. Si todo va según lo previsto, llegado el momento, la compañía de gestión aeroportuaria presidida por el murciano Jaime García Legaz tendrá que planificar el cierre de San Javier y trasladar toda la actividad a Corbera.